Buenos días, primero de diciembre. ¿Cómo es más bueno, tostado? Oh, my gosh. Sí, porque la otra vez les cuento rapidito aquí. Vamos a chismear un rato, que mientras íbamos para allá no encontraba... Pues yo le digo a mi esposo, voy a comprarle hielo por allá, una panadería casi cerca. O sea, en la misma colindancia de moca y entrando a las marías. Mírala lo que es este, a que lo grabo. Y entrando a... ¿Cómo es? Y entrando... Se me fue la onda, el hilo, a majarlo. Y entrando a las marías. Ajá. Bueno, pues yo le dije... Perdóname. No, terminando moca. Este... Vamos a comprar ahí porque hay una panadería. Entro y me dice el señor, no, nosotros no tenemos hielo. Estaba la máquina, pero no, 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 no tenemos hielo. Pues yo pensé... O sea, para mí me quedé con el que ahora no tenemos hielo. Pero qué fine, pues sí, yo digo, ¿y dónde está algún otro negocito? Me dice, pues la gasolinera. La gasolinera que él me dijo es la que está en la entrada de moca. Cuando uno entra en la 111, que yo sé dónde eso es, lejísimo. Y miren, yo dije, ¿qué? Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, eso fue tanto que yo decía, pues no, pues no hay hielo. Después paramos en el según colmado aquel que estaban los gringos. Y eso es lo que ahora usan para eso, que te montas en estos cosos. Yo no sé cómo se llama eso, pero son diversiones para la gente que le gusta correr en la agua, en los ríos. Yo no sé cómo se llama. Y no, tenían agua y yo, ay Dios mío. Mira, voy preparada. Voy preparada, así que es mejor ir preparado que después estar lamentando. Voy a colocarlas aquí. Porque si no, nos quedamos nada. Mejor les lleva el de más que de menos. Ustedes saben. Bueno, este, ajá. Pues que les cuento disculpen bendito el título del video. Sé que se me asustaron. Sé que se me asustaron, pero no lo quise hacer intencionalmente. Lo hice para que estén activos, estén activos. Ahí, para que vean que vamos con todas las mías. Vamos a ver cómo yo le hago con esto de los blogs más. Porque yo nunca he hecho, empiezo y nunca los termino. Y de verdad que es un fracaso. Pero esta vez dije que voy a dar todo mi empeño. Se pegó este tape aquí. Está padre. Voy a dar todo mi empeño para, pues, para hacerlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Así que espero, espero en Dios. Y pueda darle el 100%. Miren qué grandes son esos pancitos. Pero miren lo que yo hago para estos panes. Y tienen como un queso y... Este, tienen como un sazón, así como, ¿cómo le digo? Esta cosa que le tiran como perejil o algo, no sé. Yo lo que hago a estos panes así y a los de panadería. Miren lo que yo hago. Y a Martín no le gusta. Pero tú estás loca todo el pan que tú botas. Tengo que hacerlo. Miren. Se me cae el pan por culpa de ustedes. Bueno, anyway, la cosa es que yo lo dejo así. Pues, ¿por qué tengo que hacerlo? Si no, vale el que te dio. Eso después me da un dolor. Pero así es que yo lo hago. Nada. Voy a hacer esto rapidito porque yo, cuando estoy haciendo algo y hablo, se me va la fuerza. ¿Quién dijo que trabajo es fácil, no? Y hace calor. Y está lloviendo para allá también. Para allá está llovinando. ¿Qué les cuento? Les cuento que hemos... La hemos pasado súper bien porque me he reído por varias cosas que han pasado. Pero llevamos ratito solo a las 1 y 25 y llegamos como a las 8 y media por ahí. Sí, como a las 8 y media. Así que, pues sí, llevamos bastante ratito. Y hemos hecho bastante. Pero no les puedo mostrar. No les puedo mostrar. Por aquí vemos a Justin. Que se han bajado más los pies de fango que lo que ha trabajado. Hola. Ay, padre. Ya estoy. Cuéntanos, ¿cómo has trabajado? ¿Tú? Oh, I didn't do anything. Mira, pero enseñarles los pies. Les voy a mostrar los pies. Miren cómo están esos pies. Llenos de tierra, de fango. Ay, mi madre. Bueno, nada, estamos aquí. A Justin, según le toca limpiar, pero pues, él limpia a gritos. Yo mantengo todo, tú sabes, en orden y paso la herramienta. Miren, yo tengo una pavera, pero es que se me ha pegado una pavera, porque pavera, para los que no saben, la mayoría de los que yo tengo aquí son puertojequeños, pero por si acaso, ¿verdad? Pues, alguno no sabe, eso es cuando le entra un mal de risa a uno, que uno pega a reírse y de momento se queda tranquilo y de momento le entra una risa de la nada, porque estás recuerda. Pues, así estoy yo, porque resulta que conseguimos parcha y, este, parcha, parcha y mandarina. Ok, ahora sí. Este, es que cada vez que más recuerdo me da risa, pero ya. Ok, resulta que Martín. Ok, ya, ahora sí. A ver si, si no me da la risa. Pues resulta que Martín fue a buscar. Bueno, amigos, ahora sí, ya nos vamos. Un día de trabajo, son las tres y pico de la tarde. Hoy sí le metimos con ganas. Hoy le dimos con respeto. Con gusto y ganas. Pero, voy muerta. Muerta en vida. Nada, este, sí, ya terminamos por el día de hoy. Ya recogí. Y, nada, este, va a llover. Les quiero mostrar, quiero mostrarles. Miren eso, el aguacero. Miren qué cosa más linda ahí. Wow. Y la playa casi no se ve, pero por ahí está. Es que estamos bien altos. Pues mira, ahorita yo les quería contar que resulta que cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Pues yo le di de espalda, de reversa, para que podamos entrar mucho más mejor. Y en esta partecita aquí, resulta que yo vi una espalcha tirada en el piso. Y yo digo a Martín que, mira Martín, mira, hay una espalcha, pues cógela porque está en el piso tirada en la calle. Y es que hay un palo por aquí, que está cargado, cargado. ¿Qué pasa? Que él se apea y yo pues me quedo en reversa, ¿verdad? Y cuando, es que me da risa, cuando él viene, él se da cuenta que viene un Jemal Shepard y unos chiquititos. Y me dice, abre la puerta, abre la puerta, ¡ay, señor! Y las parchas volaron, jodaron todo el piso. Miren, ahí están las parchas que fuimos. Fui y las recogí para atrás, bueno, dos o tres. Pero bueno, Dios, que no se vio. Ah, y la mandarina, mira, mandarina. ¿Eso son chino mandarinas? Chino mandarinas, huelela. ¿Una nada más, cojitola? Una nada más. ¿Pero no se ven cuando todavía? Pues no, pero huelela para que tú veas el color. Es que me podía, el Jemal Shepard podía cogerme. Pero no, cuando están... Ay, yo me dije, hijo, que no tiene nombre. Eso, eso, eso era para grabarlo, de verdad que... Pero mira, mira, bastantes parchitas cogimos. Pero no estaban los robados, estaban en el piso. Estaban en el piso. Qué rico color tienen esas parchas, guau. Mira, ya empezó el rollo, así que nos vamos. Sí, papi. Nos vamos. Bueno, mis amigos, hasta aquí el videito de hoy. Hoy sí que trabajamos bastante. Salimos de ahí que hay un aguacero, pero está bueno, porque sí, pues, refresca la noche. Es que les cuento que mañana vendrá más vlog, así que si esto no estuvo muy, muy bonito, el de mañana quizás pueda que esté mejor. Así que yo te aconsejo que te quedes todos los días viendo los videos para ver, ¿verdad? Cuál es el más que te va a gustar de todo este mes, así que no te los pierdas, así que mantente ahí todos los días. No te olvides de suscribirte, de comentar, de darle like y lo más importante de todo es prender la campanita. Así que nos vemos en el próximo videito. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.